Mi amor estamos inaugurando esto, no podemos hacer todo lo que hay. No, 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 ahí han participado, hay que haber visto. Mi amor estamos haciendo con par de que no se puede hacer con los políticos. No, ustedes se inauguran si ustedes quieren y dan el trabajo a los que no necesitan. Esta gente es del barrio no? Son todos del barrio. No, aquí están prendidos todos políticos, todos. son unas sinvergüenza eso lo que son por favor no vamos a hacer nada